Bueno, la verdad que es una obra muy bienvenida para la gente que vivía en zonas muy complicadas. Y el anhelo de todo trabajador poder lograr la vivienda propia. La verdad que es una satisfacción enorme poder estar brindando esto a la gente de Florida. Es bueno para los ediles que recuerden que a veces cuando levantan la mano, dan el voto, discuten, acá están los logros que así se votan. Sí, sí, muchas veces se discute cosas y en definitiva que ustedes lo viven a cada poco tiempo. Cuando se pone en la consideración terrenos para donar, tanto para medir, para diferentes emprendimientos. Digo, siempre es importante tener la posibilidad y que la Intendencia también cuente con los predios para brindar asistencia cuando se necesita.